Amigos y picos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldstream Park. Hoy jueves 4 de noviembre de este año 2021, un placer estar de nuevo con ustedes y bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Ipica TV y quien les habla, el Caribe Palma. Vamos a ver las condiciones del clima para esta tarde en Halland el Beach, aquí en Goldstream Park, ahí en la pantalla de Ipica TV, ahí está, la temperatura 28 grados Fahrenheit, 83 grados centígrados, pienso que es al revés, 83 grados Fahrenheit y 28 grados centígrados. La tapeta está rápida, la tapeta está normal y la pista principal de tierra está rápida esta tarde en Goldstream Park, así que ahí tienen la temperatura. Vamos a ver ahora, repito, los, vamos a corregir ahí el, ahora sí, ahora sí está correcto. Vamos a ver los pronósticos del día, desde la primera y hasta la octava, ahí tienen los pronósticos del día para Pedro Cacela, esta tarde en Goldstream Park, ahí tienen los de nuestro compañero Alfredo Alfonso también, para que se vayan orientando y los pronósticos del día de un servidor, en breve en la pantalla de Ipica TV, están desde la primera y hasta la octava de esta tarde en Goldstream Park, y vamos a ver el ticket que estamos recomendando para el Early Pick Five, está por 60 dólares este ticket para el Early Pick Five, así que en la cuarta y el seis, como fija, como línea, en la cuarta y el seis, mi best best de esta tarde en Goldstream Park. Vamos a abrir en la primera del programa, un maiden por 16 mil dólares, potrillo dos añeros, con el tres mecano, número tres, el cinco, el empleador Drinks on the Beach, número cinco, y el seis, Stormy Victory, número seis, tres, cinco, seis en la primera, en la segunda de esta tarde en Goldstream Park, tres números, el dos, Blaine the Best, número dos, con Emisal Jaramillo, el cinco, Sandpiper Memories, y el número seis, Dry Humor, número seis, dos, cinco, seis en la segunda, vamos a la tercera, comienza el Rainbow Six, en esta tercera del programa, hay ocho carreras esta tarde, recuerden, 300 mil dólares garantizados para un ticket único, aquí en Goldstream Park, ahí tienen el monto, en la pantalla, la gráfica que señala, pues que para esta tarde se van a, hay garantizados 300 mil dólares para un ticket único, y repito, en el ticket de Pedro, por 86 dólares con 40, con una fija en la séptima, el ocho, en la séptima, el ocho, Shinasti, número ocho, es la base para Pedro en este ticket, vamos a ver el ticket ahora de Alfredo, por 86 dólares, no tiene base, no tiene línea, Alfredo, 86 con 40, y el ticket de un servidor, por 96 dólares, en la cuarta, el seis, en la cuarta, el seis, que es la yegua palomita, con Emisal Jaramillo, es nuestro best best para esta tarde en Goldstream Park, vamos a comentarles rápidamente entonces, la tercera del programa, un claiming por 6 mil 250 dólares para caballos de tres y más años, una milla a la distancia, vamos a abrir con el uno, el emplar Samaronti, el pupilo de Gustavo Delgado, con el joven maravilla Cristian Torres, con una libra menos, tremendo segundo en su última competencia, él ganó en gran forma en su penúltima carrera, y en su última, bueno, perdió bastante cerca, apenas a dos cuerpos este ejemplar, en 98 segundos y cuatro quintos para la milla, está de superturno, 22% para esta dupla de Cristian Torres y Gustavo Delgado, su enemigo es Kyger, el número 6, con Sammy Camacho, el pupilo de Enrique Amado, un ejemplar que llegó tercero en su última carrera, detrás del propio Samaronti, y detrás del ejemplar Hearscombe Ballett, que fue el que ganó en esa competencia, pero llegó bastante cerca, atención que es la velocidad de la carrera, y pienso que esto es un uno para uno, y estos dos ejemplares deben decidir, la tercera de esta tarde, el uno Samaronti, el seis, Kyger, el número 6, vamos a la cuarta, comienza el Early Pick 5 en esta competencia, ahí tienen el ticket por 72 dólares para Pedro Cacela, 72 dólares con, una fija en la séptima, el ocho, en la séptima, el ocho, es la base de Pedro para este ticket, vamos a comentarles esta competencia, la cuarta del programa, corre mi línea, me fija, se trata de la número 6, Palomita, la pupila de David Fox, con el campeón Emisal Jaramillo, viene de ganar en terminante demostración, en 1100 metros, ganó esta yegua en su última carrera, en 65 segundos y 4 quintos, corriendo por primera vez en la tapeta, mostró mucha velocidad, ella ha hecho un excelente Bayer de 80 puntos en su última competencia, y repito, la vi espectacular en el video, a esta yegua, Palomita, este trainer, David Fox, cuando viene de ganar sus ejemplares, para repetir, tiene 31% de efectividad en victorias, y 20% cuando corre en junta con el campeón venezolano, Emisal Jaramillo, de fija y de línea, para mí, la número 6, Palomita, en la cuarta, vamos a la quinta, aquí comienza el Early Pick 4, en la quinta, ahí tiene el ticket que recomienda nuestro compañero Alfredo Alfonso, por 36 dólares, en la quinta, el 1 y el 4, una doble línea en este ticket, vamos a comentarles entonces, esta quinta del programa, una carrera pareja, un Made in Special Way por 55 mil dólares, potrillo, dos añeros, voy a abrir con la número 4, Beach Not Trophy, con Edgar Zayas, tremendo segundo en su debut, se perdió a 4 cuerpos, en este mismo tiro de la milla y 70 yardas en la tapeta de Goldstream Park, lo hizo espectacular, 30% para esta dupla de Zafi Joseph y Edgar Zayas, y el campeón de la Florida, Zafi Joseph, cuando va a la segunda carrera, después del debut tiene 24% efectivo en victorias, más de 100 carreras, primera marca obligada, el 8, Creative Kit, su principal enemiga, con Chantal Sutherland, otra que viene de arribar segunda en gran forma en su última competencia, en esta misma superficie de tapeta, aquí en Goldstream Park, quedó de superturno, y el 1, Men's on the Hill, la irlandesa pupila de Marcasi con Miguel Ángel Vázquez, la entrena por primera vez Marcasi a esta yegua, ya debutó, se perdió a un cuerpo y tres cuartos, eso fue hace 131 días, el 27 de junio, y este trainer cuando entrena por primera vez tiene 12% efectivo en victorias, pendiente porque este trainer es un verdadero experto en esta superficie de la tapeta, Marcasi, así que 481 en la quinta, vamos a la sexta de esta tarde en Goldstream Park, esta es la cuarta del Rainbow Six, una carrera pareja, opción al claiming por 35 mil dólares, a pesar de que apenas corren 6 ejemplares, los 6 tienen oportunidad, vamos a abrir con el 4, Think About It, el conducido por Edgar Salles, tremendo segundo en su última competencia, quedó de superturno, se perdió en 69 segundos y un quinto, primera marca, el 3, Cantaros, o Cáptaros, Cantaros, con Miguel Ángel Vázquez, llegó tercero en esa misma competencia, detrás de Picking and Pennies y el propio Think About It, un ejemplar con muchísima oportunidad a la victoria, es mi segunda selección, y el 6, NC Parker, la velocidad de la carrera con Ángel Arroyo, el pupilo de Carlos Pérez, un ejemplar que también arribó segundo en su última competencia, él corre muy bien este tiro de 1100 metros, repito, es la velocidad de la carrera, e intentará ganar de punta a punta, 4-3-6 para mí en la sexta, vamos a la séptima carrera, la quinta del Rainbow City de esta tarde, o trancas doceñeras, una milla y 70 yardas la distancia en esta competencia, esta prueba en primer término, Chinasti, la número 8, esta es la línea de Pedro, esta yegua luce muchísimo en el papel, lanzada, correr y transformada, ya en sus cuatro últimas carreras tiene tres victorias y un cuarto, es mi primera selección, primera marca para mí, y sus enemigas el 7, Sneaky Shiki, con Edgar Zaya, viene a arribar segunda detrás de la propia Chinasti, lo hizo bastante bien esta yegua, puede tomar desquita, y Flourishing, la número 3, la pupila de Marcasi con Edwin González, que ganó en gran forma en su última competencia, y nada de raro tiene que repitar su victoria anterior, así que 8, 7, 3 en la séptima, y vamos a la última, esta tarde en Goldtrim Park, esta prueba es un made in por 35 mil dólares, una milla y 70 yardas en la tapeta, potrillo doceñeros, la carrera pareja, vamos a abrir con el 7, KC Schiff con Leonel Reyes, debutó, arribó tercero, detrás de Make It It Big, Make It It, en su última competencia, 1400 metros, primera marca obligada, este pupilo de Bobby Divona con Leonel Reyes, el doce, Grammy Makes Sense, también debutó, arribó quinto, pienso que va a mejorar mucho su debut en esta octava del programa, y el seis, el ejemplar Sun Beakin, con Emisael Jaramillo, tremendo segundo en su última competencia en tapeta, quedó listo para la victoria, es mi tercera selección, 7, 2, 6 en la octava, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos, los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía, vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack, por aquí, por la señal de IPK TV.